Culmina la segunda semana del Mid-Season Invitational con la LCK y la LPL dominando completamente, mientras que los equipos de Occidente tendrán que avanzar por la llave inferior. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es el heraldo. Luego de una primera ronda, sin sorpresas, todos los cruces, tanto la llave superior como la llave inferior, terminaron siendo réplicas de las finales regionales. Empecemos con Gen.G en contra de T1. Tanto en la primera como en la segunda partida, ambos equipos se mostraron parejos, centrados más en los objetivos que en las peleas. Sin embargo, T1 hizo gala de su vasta experiencia y macro, haciendo que poco a poco la diferencia de oro escalara a su favor, destacando principalmente la ANI de Faker, así como la FELIOS de Gumayusi. No obstante, en el juego 3, el campeón del LCK reaccionó aprovechando un error de T1, que le costó la partida. Gracias a esta victoria, Gen.G pudo recuperarse, y con ayuda de su joven promesa Pace, logró el empate y se ilusionó con la épica remontada. Lamentablemente, Faker y compañía acabaron con el sueño. Nuevamente a base de macrojuego, y con tan solo 7 asesinatos y 26 minutos, T1 ganó la serie y su pase a la semifinal. Y así como ocurrió con Corea, también tuvimos una serie entre los dos mejores equipos de China. En el juego 1, la paridad solo duró hasta el juego temprano, ya que J.D.G daría el golpe sobre la mesa a inicio de juego medio, gracias al gran trabajo tanto de Knight como de Ruler, quien se puso la camiseta de acarreador. En el juego 2, Bilibili despertó y tuvo un mejor arranque, con Yagao y Bin comandando a la ofensiva. No obstante, la pelea del varón en el minuto 33 hizo que nuevamente Ruler volviera a destacar, en una pelea clave, con la que J.D.G remonta la partida. ¿Y quién dijo 2? Dijo 3, pues el tirador coreano no se quedó contento con brillar en los dos anteriores juegos y se llevó el protagonismo del tercero también. Bilibili pudo resistir gracias a un fantástico Bin con Jax, quien le dio aire a sus compañeros, cargando como línea frontal. Pero no fue suficiente, pues Ruler y Knight hicieron 29 de los 35 asesinatos de J.D.G, asegurando la partida y barriendo con la serie. Pasemos a la llave inferior, donde Europa tenía que decidir entre Mad Lions y G2 a su último representante del torneo. En el juego 1, ambas escuadras estuvieron igualadas hasta la mitad del minuto 17, cuando en una pelea por el dragón, Hansama hizo un triple asesinato y pasó a ser imparable por el resto de la partida. Mad Lions no tiró la toalla y en el segundo juego logró adelantarse gracias al buen trabajo del Yoya en la jungla. Pero todo se vino abajo al minuto 20, en la pelea por el varón, donde G2 ganó y fue clave para remontar la desventaja. Finalmente, en el tercer juego, el León Europeo lo volvió a intentar, pero esta vez no hubo ventaja de oro y poco a poco la composición de G2 resultó más efectiva para las peleas, enterrando las esperanzas de su rival luego del varón del minuto 21. Con esto, ya nada pudo parar a G2 para llevarse la serie y seguir con vida en este mes ahí. En la última serie, Cloud9 derrotó por 3 a 1 a la escuadra de Golden Guardians y continúa vivo en la llave inferior. Con estos resultados, T-Wan y JDG se verán las caras en la semifinal de la llave superior para escoger al primer finalista del torneo, mientras que en la llave inferior tendremos a Bilibili contra G2 y a Yengi frente a Cloud9. Es normal que veamos fuertes acarreadores en el carril inferior, como también jungleros con gran capacidad de hacer daño y quizás algunos duelistas en la top lane. Sin embargo, ¿qué les podemos contar de todos estos tanques que se están jugando en el carril central? Y es que si bien el carril medio tradicionalmente suele ser utilizado por magos o asesinos, en este MSI hemos visto constantemente la presencia de algunos tanques que acaban siendo cruciales al terminar la fase de líneas. Hablemos de Nautilus, con casi un 90% de winrate, siendo el segundo campeón en la lista de los más bloqueados. Hablando también de Cazante, Gragas e incluso Ani. Todos tienen algo en común, además de su enorme aguante y control de masas. Hablo por supuesto de su flexibilidad en la selección, ya que pueden jugarse perfectamente en otros carriles, despistando al rival en la fase de selección y bloqueo de campeones. Y si jugadores como Chovy, Faker o Knight juegan con estos tanques, ¿tú también los jugarías? Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios. No olviden que la tercera semana de este Mid-Season Invitational está a la vuelta de la esquina y arrancará con el enfrentamiento por la llave inferior entre Bilibili y G2. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las novedades. Este fue el Heraldo Edición MSI de esta semana. Espero les haya gustado un montón. Yo soy Giral y hasta la próxima.